Ay, de los cuatro muleiros, de los cuatro muleiros, de los cuatro muleiros, mamita mía, se van al agua, se van al agua. El de la mula ha toltao, el de la mula ha toltao, el de la mula ha toltao, mamita mía, me roba el alma, me tiro pa' el alma. Está lloviendo en el campo, está lloviendo en el campo, está lloviendo en el campo, mamita mía, mi amor se empuja, mi amor se empuja. De quien fuera un arbolito, de quien fuera un arbolito, de quien fuera un arbolito, mamita mía, lleno del agua, lleno del agua. Hay que buscar la lumbre, hay que buscar la lumbre, y mamita mía, la calle, y mamita mía, la calle. Si de tu cara sale, si de tu cara sale, y si de tu cara sale, mamita mía, la abraza viva, la abraza viva. De la mañana, duro večer a todos. Mi Fantastico! Mi somos lasbeni sastav L'amor, y hay que dar un día. Gracias. Gracias.